Hola, bienvenido a Reflexiones de un Desconocido. Yo soy Néstor León y hoy les presento un recorrido por el pensamiento estratégico y su aplicación en las organizaciones de la actualidad, incluyendo su concepción como razonamiento lógico, las interrogantes claves y los distintos enfoques que propone su aplicación para desarrollar ventajas competitivas de cara al futuro. Espero que sea a tu agrado. Si es así, quédate hasta el final y dale like. Suscríbete al canal para que puedas enterarte de los nuevos videos que estoy preparando para ti. El pensamiento estratégico está orientado a formular, implementar y evaluar acciones que permitan alcanzar objetivos de éxito y la resolución de los problemas organizacionales, desarrollando centros de decisión, definiendo planes de asignación de recursos y combinando actividades de diversas áreas funcionales para definir variables de comportamiento y proyectar escenarios con una perspectiva de futuro que propicie la toma de decisiones de planeación. A partir de sus enunciados de misión, visión, principios, valores y estrategias organizacionales, responde además las interrogantes claves para la planeación estratégica, combinándolas con la aplicación del juicio analítico y el pensamiento creativo para desarrollar ventajas competitivas sobre los competidores en función de diferentes enfoques de pensamiento con el fin de crear organizaciones flexibles y preparadas para evolucionar de acuerdo a los cambios y los escenarios de incertidumbre que resulten de las variaciones del mercado mediante una visión estratégica que le permita responder competitivamente a situaciones externas, diferenciándose del resto de sus competidores y aprovechando sus fortalezas internas. Sus herramientas permiten el desarrollo del pensamiento estratégico a través del razonamiento lógico aplicado para resolver problemas y alcanzar objetivos con directrices claras de hacia dónde se dirige la organización, respondiendo interrogantes claves tales como ¿a dónde queremos llegar? Esto lo hace para saber el lugar que se quiere ocupar en el mercado, además de dónde exactamente estamos. Esto es para conocer tanto el entorno como el mercado en el cual está inmerso a través del estudio de sus fuerzas competitivas. ¿Cómo llegamos a dónde queremos llegar? Con este interrogante se le permite conocer las herramientas con las que cuenta o debe conocer con cuáles herramientas cuenta para alcanzar sus objetivos. Y la cuarta interrogante sería ¿Cómo pinturamos el proceso para corregir el rumbo? De esta forma puede ser una revisión constante de los lineamientos definidos para adaptar el rumbo en el momento en el que sea necesario. Para tales efectos, el pensamiento estratégico combina la aplicación del juicio analítico y el pensamiento creativo para crear ventajas competitivas sobre los competidores en función de los diversos enfoques que relacionan cómo se realiza el pensar estratégico a partir de cómo se ejecuta el plan y se establecen los objetivos. De esta forma revisa la estrategia versus los recursos. Para esto define cómo el pensamiento se puede establecer a partir de sus enunciados de visión, misión y objetivos o a partir de la estrategia histórica de la forma como ha organizado sus recursos para desarrollar el plan estratégico desde la visión de la organización con el fin de alcanzar el éxito en el ámbito competitivo. También debe revisar el enfoque central versus el enfoque descentralizado. Tiene que ver con quién realiza la planificación y el nivel de participación de los miembros de la organización, por lo que puede ser centralizada si se realiza a partir de un grupo limitado de individuos para que sea ejecutado por las bases de la organización o bien puede ser recentralizado si las diferentes unidades funcionales toman sus propias decisiones con el fin de coordinar la estructuración de los anunciados de la empresa, donde la gerencia tiene más bien la responsabilidad de generar un ambiente de coherencia entre los distintos niveles de la organización. También debe verificar cómo puede ser la planificación participativa, que es la que promueve la participación de todos los niveles de organización definidos por los enunciados de la empresa, creando un compromiso que garantice el cumplimiento del plan estratégico definido, dándole a todos los niveles de la empresa la oportunidad de expresar sus puntos de vista para promover la participación motivada de todos en el logro de las metas. De esta forma, con el fin de crear organizaciones flexibles y preparadas, evoluciones de acuerdo a los cambios y los escenarios de incertidumbre que resultan de estas variaciones del mercado, mediante una visión estratégica que le permite responder competitivamente a situaciones externas diferenciándose del resto de sus competidores, aprovechando además sus fortalezas internas. Vale, esta ha sido la presentación del pensamiento estratégico. Quise desarrollarlo de una forma separada de los tres pensamientos gerenciales que les presenté con anterioridad, pues es mucho más conocido y manejado por los gerentes en la actualidad, aunque no es por eso menos válido ni relevante, tal vez sea todo lo contrario, puesto que ofrece herramientas prácticas y metódicas que permiten visualizar los objetivos de una forma tangible. Espero que te haya gustado este nuevo video y te sea de utilidad. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te pido que no te vayas sin regalarme un like, por favor. Suscríbete si aún no lo has hecho. Recomiéndame a tus amigos, a tus conocidos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.